Música Recibe tu llamada, tu auténtica sorpresa Me está olvidando, disupiendo de ti Me quedo instantáneamente, tanto recuerdo Por los bellos esos días hasta que pasé en ti Y tú me vas, me preguntaste No pude ocultarte Que a pesar de lo que sucedió, me sigue siendo especial Él me ha dado tanto amor, su forma de amar Me hace sentir querida Con tus besos de mi voz La llama del amor Cuando ya no salía Me dio calor Para seguir respirando Sin dolor Me enamoró Y nuevamente soy feliz Y eres muy triste conocer la realidad Porque aunque ella ama Él no eres tú Música 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 Música